Suministros Hosteleros Vegabaja. La eficacia de su negocio depende de unas buenas instalaciones y de un perfecto equipamiento. Suministros Vegabaja pone a su disposición un gran abanico de enseres, maquinaria, mobiliario, menaje y con servicio técnico a su disposición. Con más de 35 años de experiencia en el sector, encuéntranos en suministrosvegabaja.com y en Calle Alicante número 7, Orihuela. Oído Cocina, tu programa gastronómico de la Vegabaja, con el patrocinio de Suministros Hosteleros Vegabaja. Hoy en Oído Cocina visitamos Redoban para visitar un rincón gastronómico especializado en tapas. VAR La Vertical, un establecimiento que siempre ha sido un lugar de encuentro para todos los escaladores de la zona y que desde hace poco ha vuelto a abrir con nueva gerencia y con muchas ganas de dar servicio a Redoban y Comarca. Redoban y Comarca Nos adentramos en Bar La Vertical para conocerlo más de cerca. Pues de tapas, de toda clase de tapas hacemos. Hay aquí empanadillas, ensaladillas rusas y de todo patatas bravas. También hacemos comida, paellas, fideuás y de todos los fines de semana. Pues montaditos. Tenemos también ensaladillas rusas, que esa es muy buena aquí, que siempre vienen a pedirla mucho. Pues la verdad que muy bien, se llena bastante los fines de semana, entre semana vienen muchas familias a comer. ¡Vamos! 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 Sí, sí, vienen muchos ingleses que vienen a escalar y todo, está muy bien. Sí, es un bar que estuvo aquí abierto, estuvo abierto muy poco tiempo y después pues se cerró durante poco tiempo. Lo hemos abierto otra vez nosotros y ahí vamos poco a poco, la gente lo va conociendo y poco más. Muy bien. Muy bien. De los escaladores y la gente que le gusta la montaña vienen poco, pero a ver si yo creo que aún no saben que está abierto. Música Música Tenemos desayunos que hay una oferta que es por las mañanas de café con leche, tostada de aceite y zumo natural de naranja. Música Música Claro, que vengan, lo prueben y yo estoy segura que vuelven. Música Música Y algunas se me olvidan. Tenemos tigres, croquetas, salmón, calamares, bueno, hay mucha variedad. Magra, sí. Y los jueves hacemos una oferta que ponemos hamburguesas a un euro. ¿Hamburguesas a un euro? ¿La pueden encontrar los jueves? Los jueves, todos los jueves hamburguesas a un euro. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.